En el noticiero de hoy tenemos varias, varias informaciones que hablan de conductas en los medios de comunicación, ya sea fundamentalmente de periodistas, de comunicadores y también de entrevistados. Van a ver ustedes que tenemos varios segmentos dedicados a este tema. Uno de los más fuertes, sin duda, fue lo que sucedió en la pantalla de C5N en la tarde de ayer, en el programa que conducían Guarino y Lucila Trujillo. Estaban entrevistando en el programa a Santiago Terán. Santiago Terán es fiscal, fiscal en Cutralco. Y había tenido unas declaraciones muy controversiales, muy desubicadas, acerca del rol de la mujer, de las mujeres, en situación de ser víctimas de violencia de género y la necesidad de que estuvieran armadas, que las mujeres estén armadas para defenderse de posibles ataques de violencia extrema. Ese delirio fue planteado por un fiscal de la nación, un fiscal, un hombre del Poder Judicial, el que tiene que velar para que se respete la justicia, hacer que se cumpla la justicia, da como solución a los ataques de violencia machista la utilización de armas. Bueno, en ese contexto fue entrevistado por los colegas, por Guarino y por Lucila, y se produjo un episodio increíble, increíble, protagonizado por este fiscal, que las invito a que compartamos algunos fragmentos, fue muy extensa la nota, nosotros cortamos algunos momentos, para que escuchen la postura de este personaje nefasto, indudablemente, y la dignísima, la dignísima, la notable reacción de nuestra compañera, nuestra colega Lucila Trujillo, una periodista joven que mostró un nivel, una altura, para plantear el tema, para defenderse de un ataque feroz al que fue sometida de manera bestial por el fiscal que era entrevistador. Compartamos estas imágenes. En el noticiero de hoy tenemos varias informaciones que hablan de conductas en los medios de comunicación, ya sea fundamentalmente de periodistas, de comunicadores, y también de entrevistados. Van a ver ustedes que tenemos varios segmentos dedicados a este tema. Uno de los más fuertes, sin duda, fue lo que sucedió en la pantalla de C5N en la tarde de ayer, en el programa que conducían Guarino y Lucila Trujillo. Estaban entrevistando en el programa a Santiago Terán. Santiago Terán es fiscal, fiscal en Cutralco. Y había tenido unas declaraciones muy controversiales, muy desubicadas, acerca del rol de la mujer, de las mujeres, en situación de ser víctimas de violencia de género, y la necesidad de que estuvieran armadas, que las mujeres estén armadas para defenderse de posibles ataques de violencia extrema. Sí, ese delirio fue planteado por un fiscal de la nación. Un fiscal, un hombre del Poder Judicial, el que tiene que velar para que se respete la justicia, hacer que se cumpla la justicia, da como solución a los ataques de violencia machista, la utilización de armas. Bueno, en ese contexto fue entrevistado por los colegas, por Guarino y por Lucila, y se produjo un episodio increíble, increíble, protagonizado por este fiscal, que las, y los invito a que compartamos algunos fragmentos, fue muy extensa la nota, nosotros cortamos algunos momentos, para que escuchen la postura de este personaje nefasto, indudablemente, y la dignísima, la dignísima, la notable reacción de nuestra compañera, nuestra colega Lucila Trujillo, una periodista joven, que mostró un nivel, una altura, para plantear el tema, para defenderse de un ataque feroz, al que fue sometida, de manera bestial, por el fiscal, por el fiscal que era entrevistador. Compartamos estas imágenes. Cuando un sujeto está dispuesto a matar a una mujer, no hay medida de seguridad que alcance para frenarlo. Y le hipotetizo, la única forma que le queda a la mujer para parar, que no la maten, es metiéndole un tiro en la cabeza. Entonces, me pregunto, ¿y usted qué opina respecto de que las mujeres tengan armas de fuego libre? Me parece que sería una buena solución, podría ser un trámite legal, en virtud del cual cualquiera puede sacar un arma. Ustedes, por ejemplo, si quieren tener una tenencia doméstica en casa... Pero, fiscal, perdón que me moleste, pero ahí aparece que... Me terminó porque si no, perdóname, me sacás de la línea. Si vos querés sacar un arma de fuego, 22, 32, a través del ACMAC, si no tenés ningún tipo de antecedentes, la podés sacar, y la tenés en tu casa, ¿sí? Pero usted está diciendo que esa mujer tiene que utilizarla, ¿no? No, usted está diciendo que es el último recurso que le queda. Exactamente, le está diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. Sí, lo que ocurre de todas maneras es que me parece que no es una solución, teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchísimos agentes de las fuerzas de seguridad tienen un arma en su casa, la esposa de esos agentes tiene acceso a esa arma, y de todas maneras es asesinada, es decir, se comete un femicidio. Entender que un arma, o que la aportación de un arma puede solucionar este tipo de hechos, es no comprender, disculpe que lo diga de esta manera fiscal, que no se trata de un hecho de inseguridad, que no puede ser tomado de esa manera, sino que es un problema social, es una repetición de desigualdades sociales en un sistema que la justicia es quien debería modificarlo, a través de leyes también en el Congreso, por supuesto, son distintos poderes del Estado, no que una mujer antiarmada, o que practique artes marciales, como también entiendo que usted mencionó. Pero aparte, doctor, usted está proponiendo una especie de regreso a un estado de naturaleza, digamos, todos contra todos, a ver quién es el más fuerte, la verdad que... Bueno, a ver muchachos, espere un poquito, a ver, a mí me gusta dialogar y que no me atropellen, ¿sí? No, 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 por supuesto. Soy sumamente paciente, los entiendo, yo te voy a hacer una pregunta personal, Lucila. Sí. ¿Vos estás casada? Sí, estoy casada, doctor. Bien. Imagínate que tengas que el tipo que está con vos es un violento y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. ¿Lo usás o no lo usas? Primero, que una mujer no tendría que cumplir... No, no, no. No, no, perdóname, te doy un punto de vista en el cual vos tenés que decidir tu vida o la vida de él. Elegí. Elegí. Usted está diciendo... Tu vida o la vida de él. O sea, que usted entiende... Elegí. ¿Vas al cementerio o lo matás? No, pero a ver... No, no, no. No, no, déjame responderlo. Te pido que sea sincera con vos misma. Elegí. ¿Lo matás o te mata? ¿Puedo responderla, doctor? Pero Elegí es muy cortita. Lo primero que me parece... Vos me presionás a mí de una manera absolutamente fuera de lugar. Sí, por haber... No, no, de todas maneras, doctor, me parece que... Baje la voz, doctor, por favor. No, doctor... Baje la voz, por favor. Elegí es sincera con vos misma y responde. No, lo que yo entiendo... Yo soy muy torito para gritarle a cualquiera. Ven conmigo no te la vas a hacer torita. Ahora, decime, ¿te defendés o no te defendés? Bueno, vamos a tener que... ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que entiendo que usted, como representante de la justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso. Porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y gatillar un arma es una mujer víctima de violencia de género. Y eso no corresponde. Y es un deber de la sociedad y de la justicia protegerla. La mujer no tiene por qué hablar con un arma. Mi madre fue objeto de violencia machista. Lo lamento mucho por su madre, realmente. Claramente no es la manera... Bueno, perfecto, doctor. Horrible, doctor. Horrible. Que representantes de la justicia den como solución portar un arma o aprender artes marciales y que ante la pregunta de una periodista mujer... ¿Por qué no te lo hizo a vos, Julián, la pregunta de qué harías si un delincuente entra a tu casa a robar? Pero a mí sí me planteó qué haría si mi marido me está por pegar un tiro. Ese planteo, esa pregunta es machismo. Y lo que no entiende este fiscal y muchísima gente en la República Argentina es que un femicidio no es un hecho de inseguridad. Un femicidio es producto de una sociedad que replica desigualdades de una sociedad totalmente patriarcal y que hasta no entender que eso es lo que hay que cambiar no se van a terminar. Y en lo que va del año fueron 178 en la República Argentina. No 69, como dijo el fiscal al comienzo de la nota. Además... la pregunta de cómo se reproduce la desigualdad en términos de lo que dice Lucila con señores como este que estábamos entrevistando. Que además ocupa un cargo y un rol clave en este sentido. Impactante, ¿no? Impactante lo del fiscal Terán. Yo me quedo con la reacción, la solidez, la solidez de Lucila. La claridad con la cual respondió a este personaje que aparte es un mentiroso porque cuando le pregunta acerca de la ley Micaela dijo, sí, sí, dos veces. La última vez hace cuatro años. Cuando la ley Micaela está en vigencia hace dos años. O sea, un mentiroso de cabo a rabo, un violento de punta a punta. Y ahora, un rato después, Lucila Trujillo en la red social Twitter escribió algo que me pareció muy atinado, muy oportuno. Imagínense ustedes, ella dice, si yo temblé mientras estaba haciendo la entrevista, me temblaron las piernas y estaba en un canal de televisión siendo la conductora, la periodista. ¿Qué le pasará? ¿Qué me hubiera pasado a mí? ¿Qué le pasará a las mujeres que tienen que ir a declarar adelante de este fiscal encerradas en una habitación mano a mano con él? Es un tema central el tema de los derechos, la igualdad de derechos. Es un tema central que en nuestra sociedad, todos en nuestra sociedad, tomemos el compromiso de terminar con la violencia machista, con la violencia patriarcal, porque eso nos hace una mejor sociedad. Y no es un tema de las mujeres, es un tema de nuestra sociedad. Hay que ponerle fin a esta barbarie de los femicidios. Para ponerle fin a la barbarie de los femicidios, tenemos que cambiar la cabeza en nuestras formas de comportamiento, en nuestra forma de mirar la vida y la relación entre hombres y mujeres. Hay que cambiar, hay que cambiar esa mirada. No se puede vivir en una sociedad que genere esta cantidad de víctimas de femicidio por violencia machista. Es insoportable. No sé qué les pasa a ustedes, a mí no me gusta vivir en esa sociedad. Saludo, felicito la reacción de Lucila y por supuesto repudiamos al fiscal Terán que ya ha sido víctima de alguna denuncia también a través de la justicia del Poder Judicial en la jornada de hoy ya recibió algunas denuncias. Esperemos que reciba toda la sanción que merece un ser tan desubicado y violento como este fiscal.